Originalmente diferente, Dulzura Producciones Abencia Mesa, para todo el Perú Cuando me miraron de eso, tus ojos me enamoré Cuando me miraron de eso, tus labios me enamoré Por tu culpa, mi amorcito, ahora lloro por ti Por tu culpa, pariaca chino, ahora sufro por ti Y ahora lloro por ti Solo recuerdos quedarán De aquellos momentos felices de amor Así con sentimiento, Abencia Mesa Y otra vuestrita más Corazona espinosa Melecio Guayra Nos vamos allá ¡Cucho! Otra vuestrita más Cuando te alejaste, tu sonrisa no me olvidé Cuando te marchaste, tu mirada no me olvidé Por tu culpa, pariaca chino, ahora lloro por ti Por tu culpa, su lucha chino, ahora sufro por ti Ahora lloro por ti Y ya no me importa que me quieras tú No me interesa que me amas ya Te acordarán y llorarás al no encontrar cariño igual Ya no me importa que me quieras tú No me interesa que me amas ya Te acordarán y llorarás al no encontrar cariño igual Llorarás Llorarás Porque jamás olvidarás Ahora Ahí Para todo el que te jonde guayas Llorarás 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 A bailar Con la vencia de esa luna Otra vueltecita Otra vueltecita Selly Botoni Y Tessito Botoni Allá voy Así Así se baila la vencia ¡Ay, ay, ay! ¡Miguelito Barazón Arana! ¡Ay, la vas! Sigue, 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 sigue ¡Con dulzura! ¡Sabrosura! ¡Dulzura! ¡Dulzura, producciones! ¡Así! ¡Así! ¡Así!